Ojalá tengamos más tiempo ¿Por qué me pretendes? ¿Acaso me dientes? Yo no soy mar, tampoco regueto Soy jugador y mucho con control Pero soy contradicción Me pongo a tu vuelta porque no quiero Hey, estoy buscando una razón de ser Y más allá de lo que puedo ver Demolición es amanecer ¿Cómo se trata para ti, mi amor? Quizás es muy divertido Quizás es que me guste Hay realidad, te tome en mi interior Cuando mi cuerpo siente tu calor Luego sufriré sobre contradicción Y por tu vuelta lo que puedo ver Hey, estoy buscando una razón de ser Y más allá de lo que puedo ver Demolición es amanecer Demolición es amanecer Y más allá de ser Señores, ha sido lo que hace Un placer con el depocio Un placer con el depocio Un placer con el depocio ¡Oh! 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 Gracias.